Chicas, me acaba de llegar mi pedido Mary Kay, mi kick de inicio. Si su emoción fue así... Entonces es porque sí amamos Mary Kay. Vamos a abrir qué trae. Voy a voltearla para ver mi haul. Nos llega este bolsón fabuloso de Mary Kay, hermoso, grande, está lindo, lindísimo. Tenemos nuestro jabón limpiador, nuestra crema humectante, nuestro de maquillador, nuestra base, nuestro químico de hermabrasión, nuestro labial. También nos viene este que nos sirve para nuestros cines de belleza, unas bandejitas desechables, estos espejos, tres de estos, unas brochitas también. Unos flyers, las toallitas desechables también para nuestras cines de belleza, nuestro perfil del cliente y nuestro catálogo con nuestra revista Avanza. Este es el catálogo de este mes. Y chicas, estoy tan emocionada. Wow, chicas, miren todo lo que nos regala Mary Kay. Está valorizado en 500 soles, pero nos ha costado nada más 109 porque este mes no hemos pagado flete. La promoción sigue hasta todo el mes de septiembre. Ahora sí, a utilizar nuestros bellos productos. Gracias, gracias. Gracias.